¡Hola Coutis! Bienvenido a mi canal. Pude adquirir estas cuatro muñequitas y pues aquí las tengo, son las de Her Her Her, son las que ya traen su cabellito y pues son en esta presentación. Y el día de hoy nos tocará abrir a ella. Y si quieren ver el video de los otros personajes pronto estarán en el canal. Y bueno Coutis, ya aquí está en su empaque, que la verdad es que a mí me encantó, algo muy rosita, muy azulito, no sé, algo muy bonis. Y bueno, en esta parte vemos que dice Hello El Surprise y la colección que es Her Her Her, trae la sección con la muñeca y en la parte de atrás trae como un tipo set. Y en la otra sección vienen todos sus accesorios, que a mí me encanta porque así podemos ver qué muñeca es y sus accesorios que trae. Y en la esquina trae un AdWord o una muñequita que conforma la colección. Le damos vuelta y se ve de esta manera, que nos menciona que tiene cabello de verdad. Y en la parte trasera nos sale esta imagen que me fascina. Vemos que son los seis personajes que conforman esta colección y nosotros vamos a abrir hoy esta. Del otro lado pues solo se ve la muñequita lateralmente y regresamos al frente. Así que pues vamos a sacarla de su empaque. Bueno, Coutes, ya aquí la tengo sin la cajita como tal. Y pues miren, aquí me gustó mucho que traía esas estampitas. No pensé que las fuese a traer. Están súper lindas. También traía lo que son las instrucciones y bueno, el mecanismo de función de cada una de las muñecas y así. Y también el catálogo de los que conforman la colección. Bueno, vamos a comenzar con los accesorios y los voy a ir retirando de la parte de aquí. Aquí tenemos lo que es como su donita para cabello, su tipo crunchy. Y este vendría haciendo su biberón que está precioso, pareciera una lata. Y dice pop. Continuamos con la parte de abajo. Y bueno, aquí trae más accesorios para cabello que son dos pasadores. Uno en forma de moñito y otro en forma de corazones. Y un peine. Y en la tercera trae esta que vendría haciendo unas como bolitas de cabello. Bueno, yo aquí las consumo como bolitas. Y aquí trae como su tipo bolsita. Más bien es una mochilita, me encanta. Vean cómo se le ven las alas. Y en la parte trasera trae estos sujetadores. Y me encanta porque igual se estiran. De hecho son ligas. Y hasta abajo trae más liguitas. Bueno, ahora sí saquemos a la muñequita como tal. Y bueno, Coutis, antes de enseñarles como tal a la muñequita. Quería mostrarles que me encantó bastante este set que viene. Porque lo podemos ocupar como para complementar nuestros play sets. O lo que tengamos para nuestras muñecas. Porque viene bien detallado. Vean, aquí parece que dice que es como estantería. Está muy lindo todo. Y aquí como si fuese su tipo tocador. A mí me encantó. ¿Ustedes qué opinan? Y bueno, aquí tenemos a la muñequita. Su nombre es Uts Baby. Y ya saben que igual esa muñequita es muy famosa en el mundo de LOL. Y es algo muy icónica. ¿Por qué? Pues porque ella está inspirada en Britney Spears. Ahora sí, comenzamos a describir a la muñeca. Primero empecemos por el cabello. Pues ya sabemos que ellas ya traen cabello de verdad. Y pues trae un peinado de dos coletitas. A mí me encantó como se ve. Lo que sí es que hay que lavarles el cabello. Porque traen producto. Vean, se siente duro. Trae flequillo. Y pues nada, se ve muy linda. Nos acercamos un poquito más. Y en cuanto a su maquillaje. Me encanta porque trae como un tipo delineado. Que se ve precioso. Sus ojos son cafeces. Y trae los labios pintados en color rosa. Se ve muy linda. Y así es como se ve por la parte de atrás su peinado. En cuanto a su outfit en la parte de arriba. Pues es la ilusión como de un top rosa. Con una blusita amarrada. Y un tipo sotercito gris. Por la parte de atrás se ve así. Y se complementa con esta faldita negra. Que es como si fuese su uniforme. También trae unas calcetas largas pintadas. Que son como grisecitas con blanco. Y sus zapatos que están hermosos. Vean son como una bolita arriba. Son completamente rosas. Y pues nada. Bueno Coutis como ya saben. Cambian de color al sumergirlas en agua. Así que la voy a sumergir primero en agua caliente. Que es este tazoncito. Y veamos si cambia de color. Y pues bueno al sumergirla aquí no cambia nada. Entonces pasemos al agua fría. Que está en el otro tazon. Y aquí si cambió. Vean Coutis. Aquí se ve como cambia de color. Y se le hace un trajecito por debajo. Es un chorcito con su top que dice baby. Y recordemos que este look es muy icónico. Y también es muy similar a uno que aparece en el video de One More Time. Y pues estas muñequitas no escupen. No lloran. Y nada por el estilo. Pero pues yo las sumergí de todos modos. Y pues si podemos lograr que escupa. Nada es que todo el agua igual se le sale por el cabello. Y bueno Coutis ya llegamos al final de este video. Realmente espero que les haya gustado bastante. Porque a mi en lo personal si me encantó. Es una muñeca muy preciosa. Y pues me encantó también. Que a pesar de que ya no son como tal sorpresa. Sino que puedes ver sus accesorios. Y también que muñeca es. Y así escoger cual. Me fascinó porque aún así mantiene las mismas funciones. Que las que vienen en bolitas. Y pues demás cosas. Como es que en el agua cambian de color. Y pues nada Coutis. Y déjenme en los comentarios. Cual de las otras muñequitas que ya mostré anteriormente. Quieren que sea la siguiente en el canal. Eso ya sería todo. Así que nos vemos en un próximo video. Bye. Bye.